Las costumbres, las tradiciones, las festividades, las veredas y caminos de Guanajuato Desfile en honor a San Miguel Arcángel desde San Miguel de Allende, Guanajuato Las veredas y caminos de 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 Guanajuato La danza del Torito de Casa de la Cultura de Cuarámaro Cuéramaro, mi querido y lindo Cuéramaro presente hombre, y arriba Cuéramaro, Cuéramaro Buenacuato haciendo acto de presencia, danse el torito de Cuéramaro hombre, la danza de chinelos de Xochimilco, Ciudad de México la Ciudad de México participando también con esta danza de chinelos, y ahí están amigas amigos los chinelos de Xochimilco indios lobondenos, Colonia Nuevo Pantoja ¡Ajá! 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 La danza antigua de Cruz del Peñón Danza antigua Cruz del Peñón Ahí viene, ahí viene La danza antigua Cruz del Peñón La danza antigua Cruz del Peñón La danza antigua Cruz del Peñón Danza a la Sagrada Familia Danza de Indios, la Sagrada Familia La danza antigua Cruz del Peñón 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 La danza antigua Cruz del Peñón